Ahora vamos a comenzar a preparar nuestro nylon del carrete para poder unir mi carretel con mi boya Bien, ¿qué es lo que haremos? Cogeremos, extenderemos el nylon aproximadamente medio metro Lo uniremos y comprobaremos la distancia Y buscaremos que dejemos una distancia por doble que llegue desde mis dedos a mi codo Tal como así Cuando lo tengo, lo que haré será hacer dos lazos Los cuales os explicaré inmediatamente para qué serán Bien, haré un lazo grande en el extremo donde están unidos el nylon por doble Así, un nudo simple También podríamos hacer un 8 o un 9 Yo he dicho un simple Y en el extremo Con un lazo aproximadamente como la yema de un dedo Haré otro nudo simple Intentaremos siempre dejar bien peinados los nudos Bien, ¿para qué usamos el lazo grande? Pues muy sencillo Para unir mi carretel con mi boya Cogeremos nuestra boya Buscaremos su asa Por la asa pasaremos el nylon y abriré mi lazo grande Y tensaré Ahora ya tengo unido mi boya a mi carretel Ahora os voy a explicar para qué existe el lazo pequeño Bien, hemos terminado de señalizarnos y ya no necesitamos nuestra boya en superficie La recogeríamos y tendríamos que separar mi boya del carretel Sería de modo inverso al anterior Pasaremos por el lazo Y enrollaríamos nuestro carretel Cuando ya lo tenemos totalmente enrollado Cogeremos nuestro lazo Y lo pasaremos Lo pasaremos por Uno de los orificios Tensaremos Y con mi mosquetón De doble clic Lo haré firme Y me lo pondré Donde yo tenga Normalmente Designado En mi chaleco Cogeré mi boya La trincaré Y la guardaré En el bolsillo O en el sitio Que yo normalmente Estoy acostumbrado A guardarla Hay gente Que lleva Las dos cosas unidas ¿Vale? Guardado en el bolsillo Y hay gente que lo lleva Separado Esto ya Lo haréis vosotros En función De como Os veáis Que lo hacéis más rápido Y os parece más claro Ahora vamos a ver Cómo lanzarlo En seco ¿Vale?